En unos días, el 12 de julio, se van a cumplir 40 años del nacimiento de la primera persona gestada por fecundación in vitro en la historia de España. Victoria Ana Perea, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a la 25. Muchas gracias. Victoria es aquella niña que hace 40 años vino al mundo para cambiar la historia de la ciencia en España. ¿Cómo fue ese momento, Victoria, en el que tus padres te cuentan cómo habías sido gestada y lo que supuso tu gestación? Pues mira, si te digo la verdad, no recuerdo un momento concreto en el que me sentaran en el sofá y me dijeran, tenemos algo importante que decirte. No, no, fue como muy natural. La prensa, pues yo de pequeña, claro, pululaba por casa en algunos cumples, entonces mi madre me contó, mira, pues has nacido o tu proceso ha sido de una forma distinta al resto, es por eso, ya está. Pero todo normal. O sea que en la prensa no te hemos dejado tener un cumpleaños tranquila en la vida, ¿no? Algunos ha estado un poco liado, sí. Sí, por lo que sea. ¿Guardas las portadas de aquellos días? Y tanto, y tanto están en casa. Tengo unas lecturas así que salgo en toda la portada con mi cabezón de bebé en la portada. De hecho, hemos hecho mudanza y siempre salen, están ahí en las cajas guardadas con mucho cariño, recortes, fotos, revistas... Más allá del interés de la prensa y el interés científico, el hecho de haber sido la primera niña que estaba por fecundación in vitro en España, ¿ha condicionado tu vida en algo o no? Pues mira, te diría que prácticamente no. Es verdad que cuando eres mayor, a medida que maduras, te vas dando cuenta un poco del impacto que tuvo esta noticia en la sociedad. Y ha sido como para bien. Porque si mi noticia en algún momento, cuando se habla de estos temas, ayuda a que otras personas puedan sentirse representadas o se le da visibilidad a cierto tema, ¿no? Que nosotros siempre hemos, desde casa lo hemos tratado con total naturalidad, pues ha sido para bien, la verdad. ¿Has hablado alguna vez con tus padres de la valentía, que tuvo que mover también su decisión de someterse a un tratamiento que no era experimental, pero sí era inédito en España? Sí, sí. Mi madre estaba súper convencida. Mi padre tenía ahí un poco más de duda, pero al final lo hablaron entre los dos y dijeron, pues vamos a por esto. En realidad para ellos era como su última carta también. Se habían informado muchísimo en prensa internacional, ¿no? Que anteriormente, pues la primera del mundo es de UK, ¿no? Y seguían mucho esta actualidad. Y pese a la incertidumbre, ¿no? Que les podía causar todo esto, la verdad que el equipo médico les generó mucha sensación de confianza y dijeron, pues para allá vamos. ¿Qué te contaron del proceso? ¿De cómo lo vivieron ellos? Pues es que mi madre es la persona, o sea, más tranquila del mundo. O sea, ella iba tranquila por la calle, pensaba, jo, cuando era incipiente, ¿no? El embarazo y aún no lo sabía la familia y tal, de, jo, estoy embarazada, está todo esto detrás cuando salga como... Lo que se va a liar, ¿no? Como una desconocida por la calle, pero se va a liar. Y lo vivieron con muchísima tranquilidad. Ana Veiga, de hecho, la bióloga siempre dice que eran mis padres los que le tranquilizaban a ellos, que estaban histéricos. ¿Es verdad que tu segundo nombre, Ana, es por Ana Veiga, la bióloga? Sí, sí, es por Ana. Ana Veiga, que es parte del equipo de especialistas de la clínica de Exeus de Barcelona que pusieron en marcha tu... Correcto. Es que no sé cómo llamarlo, pusieron en marcha tu vida. Ya, sí, 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 es como un poco... Sí, o sea, madre científica ya es un término que suena como raro, pero sí, bueno, unos pioneros. Madre científica, ¿eh? O sea, ¿los consideras familia de alguna manera? Sin duda, son familia. Sí. Es como mi tía. Me siguen en Instagram, nos ponemos comentarios, la veo a menudo. ¿Mantenís contacto? Claro, sí, 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 sí. Claro, para mis padres fue una vivencia muy fuerte, que les cambió la vida y a ese equipo médico también les cambió la vida, ¿no? Entonces nos tenemos muchísimo cariño de todo ese tránsito que se vivió durante esos meses y crearon un vínculo que a día de hoy sigue. Doctor Pedro Barri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El doctor Pedro Barri es el ginecólogo. Encantado de oírles. El ginecólogo que lideró aquel equipo. Doctor, escucha a Victoria hablando de ustedes como familia. Es que es verdad. Claro. Desde el primer momento, con Dulós y Ricardo, con sus padres y con Victoria, no hay que decirlo, es un vínculo que va más allá de lo profesional, es un vínculo personal. Hemos compartido muy buenos momentos juntos, hemos compartido malos momentos de enfermedades que ha habido en la familia, la pérdida de Ricardo, el padre de Victoria, y ahí estuvimos todos. Es verdad, somos familia. ¿Cómo recuerda, doctor, aquel 12 de julio del 84? Bueno, fue realmente muy emocionante porque tomamos la decisión que era el momento de acabar el embarazo y que había que hacer una cesárea. Dulós, la madre de Victoria, había perdido ya un embarazo y nos aseguramos de que Victoria estuviera en condiciones de poder nacer, poder respirar bien, unas pruebas de madurez y tal que hicimos, y decidimos que aquel jueves a las 7 de la tarde íbamos a hacer la cesárea. Y así fue. La niña nació fantásticamente bien. Fue un momento, Dulós, su madre estaba bajo anestesia peridural, o sea que siguió la cesárea en todo momento, estuvo al corriente de cómo iba todo, y para nosotros fue tremendamente emotivo. Acabamos llorando todos. ¿Qué sintió, doctor? Bueno, era, primero, una satisfacción por la familia porque el embarazo fue un embarazo normal, pero había habido algún episodio al inicio del embarazo de que nos habían llamado al hospital diciendo que una paciente embarazada de fecundación in vitro había tenido una endorragia y se había muerto. Cosa que, claro, nos sorprendió tremendamente porque sabíamos que Dulós estaba bien. Pero esto era un domingo por la tarde y Ana Liga y yo nos fuimos a casa de Dulós y Rica, que cuando eran las 10 de la noche y llamamos desde la calle, desde el portero automático, el susto se lo dieron ellos y decían, ¿qué hacen aquí a las 10 de la noche de un domingo? Si todo va bien aquí. Claro, claro, o sea, había sido una broma de mal gusto que nos habían gastado. Esto, por una parte. Por otra parte, a nivel personal, pues el vínculo con Dulós y de carne fue grande y el ver que se culminaba con el nacimiento de Victoria sana y bien, pues fue un momento de desbordarse emociones. ¿Cómo de distinta fue la técnica de hace 40 años a la que se aplica ahora, en la pigmentación in vitro? Bueno, ahora no diré que ahora es coser y cantar, pero sí que es mucho más sencillo. De entrada, la técnica es mucho menos agresiva para los pacientes. Los resultados son mejores, son más del doble de lo que teníamos en aquel momento. Y ha evolucionado de tal manera que la técnica se ha replicado en tantos lugares y tan bien que hay que tener en cuenta que hay más de 10 millones de niños nacidos por secundación in vitro en todo el mundo. Y que en países occidentales, como es el caso de España, en el mundo occidental, se estima que entre un 8 y un 10% de los niños que nacen cada día han sido concebidos por secundación in vitro. Es decir, esto es algo que forma parte del día a día. Y en todas las familias, todos tenemos familiares o amigos que han nacido concebidos por secundación in vitro. Es una técnica médica más. En aquel momento, doctor, ¿hubo debate ético en torno a esta técnica o no? Mucho, mucho, porque, y es normal, porque cambiaba, primero porque era un tema que afectaba a la salud. Y los temas de salud interesan a todo el mundo. Y en segundo lugar, porque cambiaba algo tan ancestral y tan clásico como es la manera de reproducirse que tenemos los humanos, ¿no? Entonces, pues, hubo debate. Nosotros tuvimos muchísimo interés en participar en todas las mesas redondas, coloquios, porque muchas veces posturas muy radicales venían de la falta de información. No, es decir, la gente tenía una idea que no era real de la técnica. La gente tenía idea de que era poco menos que diabólico lo que nosotros hacíamos en el laboratorio. En el momento en que se explica que este es un tratamiento médico, que hay el máximo respeto por los embriones que se cultivan en el laboratorio, etc. La gente lo entiende y entiende que es un tratamiento médico para solucionar un problema médico como es la esterilidad. Doctor Pedro Barli, presidente de la Fundación de Exeus Mujer, muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo y un abrazo fuerte y un beso fuerte a Victoria. Igual, igual, Pera. Adiós, Victoria, nos la llena día. Adiós, un pato. Victoria, estos médicos también fueron valientes. El día en el que hablábamos no era solo una cuestión de tus padres, que también a tus padres les iba la paternidad en ello. A estos médicos les ayuda mucho también. Sí, sí. Bueno, de hecho me cuenta muchas veces Ana que aquí, pues, claro, para encontrar el material para poder llevar a cabo el programa y desarrollar los tratamientos, ellos, ella lo cuenta en primera persona, que se iba con el coche a Francia a comprar material desde Barcelona y volvía. O sea, era como una startup, ¿no? Y, bueno, yo creo que su éxito radicó en que tenían una fe ciega en lo que hacían. Estaban muy preparados. Bueno, ellos dicen que no, que están experimentando, pero yo creo que tenían muchísima pasión y tenían muy claro lo que querían hacer y cómo había que hacerlo y lo consiguieron. ¿Ese punto experimental a ti hasta qué punto te molesta el que te consideran bebé probeta? Bueno, siempre están las bromitas, pero no, no me molesta. Es algo que es intrínseco, algo que es diferente por primera vez y que luego, pues, como dice Pera, se ha súper normalizado a día de hoy. Incluso yo misma estoy en una generación en la que, pues, no se habla más de qué de esto. Estamos todos igual, ¿no? Todo el rato. Entonces, bueno, no me molesta, no me molesta. ¿Quién es Victoria Ana Perea, más allá de la primera niña de la Ciudad Parfí 1 sin in vitro en España? ¿En qué se ha convertido Victoria Ana Perea? Bueno, mira, no me habían hecho esta pregunta, yo creo, nunca, ¿eh? Pues mira, siempre hay una primera vez. Pues mira, yo soy una ciudadana con una vida totalmente normal. Después de los 25, cuando una ya toma como un poco el control, ¿no? Bueno, entiende el impacto que tiene esto en la sociedad y lo que supone la exposición en los medios. Pues una ya toma como un poco el control, ¿no? De cómo quiere gestionar este tema y decidí gestionarlo desde un perfil más bajo nivel y seleccionar mucho, pues, la exposición que se tiene, pues, para que, primero, que no va conmigo, como exponerme y, en segundo lugar, pues, lo que se haga, pues, que sea de valor o sea aporte algo, ¿no? Y hoy, pues, bueno, pues, trabajo, tengo pareja, me encanta viajar, leo un montón. Pues, como, bueno, soy generación, millennial, total. Oye, es verdad que te exponen muy poco, que has decidido exponerte muy poco. ¿Por qué has decidido venir esta noche aquí? Pues es que me encanta el programa. Los escucho un montón. Me encanta que te guste. Y, aparte, bueno, pues, selecciono, bueno, que siempre es el aula del cumpleaños. Hay veces que me llaman de forma puntual, ¿no? Pero siempre como en las olas de los cumpleaños. Y sí que trato de escoger, pues, aquellos lugares o programas o medios donde siento el feeling de que me voy a sentir cómoda, de que hacen como un poco match conmigo, ¿no? O como, pues, por el enfoque del periodismo que se realiza o por cómo se tratan los temas. A la isla de los famosos no voy a ir. ¿Por ahora? Nunca se puede decir que no. Nunca se puede decir que no. Oye, ¿y te gusta mucho la ciencia o no? ¿O la ciencia no entra en tu vida en ese sentido? Pues mira, de pequeña sí que, pues, quería ser pediatra y quería ser pediatra. Pero luego ya crecí y no tengo como un peso concreto de la ciencia. De hecho, o sea, no he estudiado nada de ciencia. Me fascina y sigo, pues, en el día a día los avances que hay porque me parece que es una materia súper interesante, ¿no? Pero ya sea en biología o en el descubrimiento del espacio o en entender nuestro planeta mejor, ¿no? O sea, me parece una disciplina muy interesante. Yo me he dedicado a letras y soy licenciada en publicidad. Entonces, claro, veo toda la disciplina de la ciencia como muy fascinante, ¿no? Pues por el profundo conocimiento que se tiene de todo lo que nos rodea. Qué bueno. Victoria, Ana Perea, muchísimas gracias por venir esta noche a Hora 25. A vosotros por invitarme.